y completamente sola, porque como Reza ha dicho, lo que les decía hermana brincada, hermana quedada así que no les digo más me emociona muchísimo que vean esto así que vamos a ver el trailer Lucía vive al límite tiene más de 30 años no tiene novio y pelea constantemente con la báscula Virgo Virgo Mercurio está retrógrado así que son días muy importantes para los Virgos que tienen coliosis y caries pero su mayor problema no es su peso, es Maura su mamá y su vestido le queda chico se ve más redonda que la bola de cristal gordis en todas las familias hay una oveja negra tu hermana y Julián vienen esta noche ahora sí estoy segura que van a anunciar la boda se lo apuesto no hubo pedida, ¿verdad? no, bueno, es que ya se decía yo que mi mamá tiene una fijación con que te cases Luc, lo que pasa que antes el casamiento era necesario para... ¿sí me voy a casar? ¿sí? ya ¡ay! ¡lo sabía! la nena se nos casa siempre sí ya sabes el dicho hermana brincada, hermana ha quedado mamá, te va a oír no es su culpa es culpa de ese cuerpo de tololoche que le heredó a su papá ¿se casa nuestra Lucía? se casa Marina va a ser la única infeliz en medio de tu boda va a llegar vestida de negro, más gorda completamente sola te apuesto lo que quieras no puedo creer que la persona que más me debería de querer y ocuparse por mí esté dispuesta a apostar en mi contra yo no tengo la culpa de ser la favorita de mi mamá y yo no tengo la culpa de no serlo ¿sabes qué mamá? que la que acepta la apuesta soy yo si yo gano me quedo con tu casa acepto no soy perfecta pero soy la madre que le tocó pero si la apuesta le ayuda a cambiar su manera de vivir hasta acepto que se quede con la casa y te llevas a Salazar entre las patas primero que me ganen y luego ya veremos si ella pierde me quedo con la casa con mi casa y te advierto que si Lucía gana nos vamos al cuartucho a vivir con Angelito que te mueras tú si no lo cumplo no mejor que se muera tu mamá que ya le toca ¿quién es? es Ángel y papá de Lucía quiero que conozcan al señor Marcelo Herrera y de hecho al que le digo papá es al que es mi padrastro Salazar a él le llamo Angelito Angelito se viene a vivir con nosotros ¿tú para qué me contrataste a mí? ¿para trabajar? ¿o para tenerme cerca y buscar que tengamos algo? ¿para las dos? ya veo por qué eres la favorita de tu mamá mamacita ¿no sabes lo que pasó? estás en todo el lado eres famosa te hiciste viral pero te dicen Lady Apuestas ¿cómo? todo el mundo está hablando de ti en internet eres trending topic por todos lados ¡hey! Lady Apuestas entonces ya se convirtió en una cacería de brujas pues una dama se una Vito viveo y eres famosa mi amiga y yo queremos saber si tú eres la chica a la que sale en los videos peleándose con su mamá lo hubiéramos uno nosotros ¿y esto no podría capitalizarse? bueno pues entonces le hacemos un canal a Lady Apuestas un videoblog de mi vida te subiríamos el sueldo y tendrías bonos además a mí lo del videoblog se me hace muy buena idea Lush de verdad que sí voy a ser videobloga ¿en serio? ¡sí! ¡no vayos! hola yo soy Lucía una mujer de 33 años soltera y con algunos kilos de más comienza la cuenta regresiva en donde cada cita será una oportunidad que Lucía no podrá dejar pasar Lucía va a tener un buen trabajo y seguramente va a ganar la apuesta porque me imagino que va a encontrar el amor encontrar amor en este videoblog les iré contando mis aventuras en las citas que iré teniendo no solo es para ganar la apuesta en el camino quiero descubrir quién soy encontrar a quien me acepte ¿qué tiene la baguette española? 700 calorías en persona te ves más esbelta y si te hiciera sexo buscaría a alguien menos robusta tú debes ser Lucía las entradas espectaculares son mis a yo personal déjate llevar sí no va a pasar nada que tú no quieras sí, sí, quiero vamos a encontrar a tu príncipe azul, ¿ok? llega la comedia romántica que nos cuenta cómo a veces el amor es la mejor apuesta no, bueno, desde Higiene de Bucari ya ni hablamos, ¿eh? Ay, bueno, te dije que me pararas, te hubieras evitado mucho sufrimiento. Comadre, no me digas así, es noquísimo. Ya me voy, my friend. Gracias a ti. ¿Tiene algo de malo que yo quiera que Lucía delgace y que encuentre al hombre de su vida? ¿Por qué no nos olvidamos del tema de la cuesta, por ejemplo? No. Será la noche que conozcamos una cantina. No, 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 una cantina no, eso es muy nacoa. Te quiero, compadre, te quiero mucho. ¡Cacho de salvación! ¡Vámonos! ¡Oye, no, espérate! ¡Salazán, no te subas corriendo! ¡Ven acá, ¿dónde vas? ¡Así bajas unos kilitos! Quítate, gordo. Mi suegra descubrió que eres Lady Apuestas, evidentemente está furiosa. ¿Gordo? Ajá. ¿Le puedes decir a tu suegra que haga un cucurucho con el que dirán y que haga rejelo? Hasta tú eres un papalote. Pero en la boda de mi hijo no te quiere. ¡Tengo un pan! Nada es fácil con tu hijita. Ay, bueno, también es tuya, ¿eh? No sabes en lo que se ha convertido mi vida con él. Ya le está pegando la diferencia de edad, es caña. Mili, esta es muy chica para andar coqueteando. Tú no puedes tener novio todavía. Abro los ojos y cobro conciencia, pero no interactúa. Es una broma, ¿quieres que te toque? Yo lo tomo de aquí a acá, pero la cereza es mía ahí. Ah. Lucía, te ves guapísima. Ese muchacho estaría perfecto para ganarle la apuesta a tu madre, ¿no? Ay, qué bonito es el abono de los demás. Ah, broma de bonita el amor propio, ¿verdad? Voy a buscarte para disculparme porque me interesas. Te interesa. Uno no sabe si va a encontrar el amor o el amor no va a encontrar a uno. Citas ciegas. Doscientos cincuenta y ocho días para encontrar el amor. Pero es que es con mi mamá. La detuvieron a ella y a su hijo. Si las otras retusas se dan cuenta de que somos cifís, nos van a querer violar. Tengo miedo, Maura. No digas mi nombre. Y si puedes, agrégale una S a todos los verbos. ¿Entendiste? De ahora en adelante me voy a referir a ti como mi ex. Mi ex convicta. Respeta, gordito. Como ven, la verdad veo muchas sonrisas, escuché muchas risas. Creo que la historia de verdad promete, ¿a poco no? Doscientos cincuenta y ocho días para encontrar al amor. ¿Quién se une? Yo me uno. ¿Alguien más? No, pero usted es casada, señorita. ¿Usted no? ¿Alguien más se une a la apuesta? Son varios días, ¿no? Queremos verla ya para ver que nos diga cómo se hace, cómo en esos días va a encontrar el amor. Y lo más interesante es que esta protagonista será sacada de su zona de confort. Su problema no es el sobrepeso, es aceptarse tal y como es. Y creo que es algo que nos pasa a todos. Ese mensaje es el que diremos noche tras noche aquí por las estrellas. Y bueno, quiero que nos acompañen todas las noches. Y algo inusual pasan aquí también en Citas Ciegas. Imagínense que la misma protagonista es quien canta el tema de la telenovela. ¿Quién mejor para decir lo que siente Lucía, lo que quiere, a lo que le teme? Esta mujer encarna a este personaje y nos cantan esa canción. Con ustedes el grupo musical. Amelia, les pido un fuerte aplauso, por favor. ¿Quién mejor para decir lo que quiere, a lo que le teme? Este amor. Aunque te mentir, tus áreas muy bien en el ratón. ¿Quién me idealizó? ¿Quién no se imaginó? Aunque no decido, no soy quien promete. Bajas y señas, yo... A ver, otro fuerte aplauso, por favor. Bueno, y ahora es momento, quiero presentarles al responsable de convertir Citas Ciegas en una realidad. Con ustedes el productor, Pedro Ortiz de Pinedo. Un fuerte aplauso para él, por favor. Gracias, Bárbara. Bueno, muy buenas noches. Gracias por acudir a esta cita, Notan a Ciegas. Esta historia se detona por una apuesta, y eso es justo lo que Televisa Estudios está haciendo con Citas Ciegas. Está apostando, y fuerte. Está apostando por una comedia romántica, fresca, divertida, emotiva, actual, y sobre todo muy familiar. Con un elenco lleno de íconos y pilares de las estrellas, y un talento joven que viene empujando con mucha fuerza. Todos ellos con la misión de entretener a nuestra audiencia. Gracias, Patricio Wills. Porque hablando de apuestas, no era fácil apostar por un productor que era nuevo en esto de las telenovelas. Y tú apostaste por mí. Prometo que la apuesta va a pagar. Gracias, Camila, Andrea, gracias Jorge, gracias Marisela, a todo el equipo de Televisa Estudios, por caminar siempre con nosotros de la mano, y sobre todo por hacer equipo. Gracias a todas las maravillosas áreas de Televisa. Y me refiero a todas. Ingenieros, técnicos, diseñadores de imagen, diseñadoras de vestuario, diseño sonoro, edición, postproducción, administración, escenografía, ambientación, publicidad, prensa, bueno, todas las áreas que no saben el trabajo tan impresionante que hacen. Gracias a todo mi equipo de producción. Chicos, estoy muy orgulloso del trabajo que estamos logrando con este producto. Especialmente quiero agradecerle a nuestros escritores. No hay ningún producto que pueda tener éxito, sino una buena base de libretos. Y créanme que estos libretos están muy buenos. Gracias, Andrés Burgos, por comandar a este gran equipo de escritores. Gracias, Gaby. Gracias, Itzel. Gracias, Oscar, César, Romy. De verdad, me emociono mucho cada vez que me toca recibir un libreto nuevo y leerlo. Muchas gracias a mi productora asociada, Liliana Cuesta. Además, mi cómplice en esta aventura. Hemos hecho un muy buen equipo, Lili. Gracias, de verdad. Nuestros directores de arte que han hecho un trabajo de verdad extraordinario. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Pony. Gracias a nuestro escenógrafo. De verdad, es un trabajo extraordinario el que ha hecho Diego. Nuestros fotógrafos, Alfonso y David, que son un par de cracks. Daniel y Poncho, por su gran dirección de cámaras, les agradezco muchísimo. Y, por supuesto, a nuestros directores. No era fácil encontrar un tono perfecto para esta comedia romántica. Y ustedes lo han encontrado. Rodrigo Curiel, Juan Carlos Muñoz, de verdad, muchas gracias. Pero, sobre todo, gracias a nuestras familias por aguantar nuestras ausencias estos meses de grabación. Particularmente gracias a mi familia, que me acompaña hoy aquí. Está mi esposa. Está Regina, mi hija mayor, que tiene cinco años. Pero, nena, quiero decirte que la historia de Lucía es para ti. El mensaje es muy claro. Pero, nunca dejes que nadie te defina. Nunca dejes que nadie te diga que no puedes lograr lo que te propones. Tú, vales mucho, simplemente por ser como eres. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Les aseguro que Cita Ciegas los va a enamorar. Les va a encantar. Les apuesto lo que quieran. Gracias. De verdad que qué bonitas palabras. Y bueno, ha llegado el momento que también estamos esperando. Vamos a conocer al gran elenco de Cita Ciegas. Con ustedes, Alicia Paola, como Dora. Denisha Esyolis. ¡Eso! 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 ¡Que guapura! Martina Barrete, como Aurelio. Francisco Calvillo, como Teo. Fiona, la interpreta Bárbara. ¡Eso! ¡Gema Garoa, como Cristina! ¡Voga, andaba mi Gema! ¡Voga, andaba mi Gema! ¡A Maravilla Fuerte, como la doctora Rosales! ¡A Maravilla Fuerte, como la doctora Rosales! ¡Francisco! ¡Pisaña, como Jorge Frutos! ¡Ay, traiporra! ¡Lara Campos, como Nati! ¡Ay, un aplauso! Eso, Nati. María José Mariscal, como Laura. Aidan Vallejo, como Aitor. Abril Michelle, como Mili. Carlos Jais, como Espárrago. Eso. Patricio José, es Julián. Luis Rodríguez Guana, como Güelo. José Manuel Echuga, es Lalo. Paps, muchas gracias, eh. Magali Boazel, como Amalia. Y Taisa Machado, como Telma. Begoña Narváez, es Bere. Oca Jiner, como Marina. Se nos casa, ¿qué cosa? Luz María Jerez, como Lorena. Mi querida Luzma. Anahí Alue, como Alondra. Sé que esperaban también este momento. Adrián Di Monte, como Bobby. Mucho amor propio hay por ahí. Sara Corral, es como Ingrid. Guapísima. Edgar Vivar, como Homero. Un aplauso. Un aplauso, por favor. Lleno de pilares, estamos aquí. Sergio Kleiner, como Clemente. No quiero ser una persona. ¿Dónde anda, mi querido? Ahí viene, ahí viene. Un fuerte aplauso, por favor, para él. Susana Alexander, como Esther. Ahora, un fuerte aplauso para Juan Ferrara, como Eduardo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, continuamos con Omar Fierro, como Angelito. ¡Gracias! ¡Gracias! Arturo Peña, como Marcelo. ¡Sofía Garza, como Lucía! Arturo Peniche como Salazar si hagan la pasarela por favor, claro que sí por favor, claro, aplauso, aplauso eso y ahora les pido un fuerte aplauso para mi querida Victoria Rufo como Maura, un fuerte aplauso por favor que emoción ahora los va a hacer reír me encanta que dice, ahora no voy a llorar voy a hacerlos reír a todos y bueno, no soy perfecta me acepto tal cual soy un mensaje muy sencillo pero profundo que empatiza con todo el público y todas las personas esto nos lleva al tema musical de la telenovela es algo muy importante pues con pocas palabras nos acerca a la audiencia a la gente y con la música a la trama principal de esta gran historia así que con ustedes les presento el tema principal de Cita a Ciegas esto es Así como soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!